¿Por qué te digo que aprender a escribir un bajo de cumbia te puede ayudar de por vida, independiente del estilo en el que trabajes? Muy sencillo, porque como modelo cumple con los tres grandes roles que tiene que tener un bajo, que es sostener la armonía, sostener la parte rítmica y al mismo tiempo ser una buena melodía. Y es así, una línea de bajo tiene ciertas responsabilidades. En primer lugar tiene que sostener la armonía, porque como sabemos, si el bajista o la bajista llegue y cambian la nota, cambia el acorde y por ende cambia la armonía. Si es que el guitarrista se equivoca en una notita no pasa nada, pero si se equivoca el bajo de nota, cambia toda la estructura armónica. En segundo lugar, el bajo se encarga de sostener el impulso rítmico junto al bombo y ambos definen lo que podríamos decir que es el fundamento de todo el groove que está sonando. Pero en tercer lugar, es muy importante recordar que el bajo es, a fin de cuentas, una línea melódica. De hecho, se le llamaba la segunda melodía a veces y como tal, también tiene que ser una buena melodía. Entonces, hoy vamos a explorar de menos a más las posibilidades que nos da el típico bajo de cumbia y lo vamos a utilizar como modelo para sacar conclusiones que podamos llevar a cualquier lenguaje musical. No Entonces, nuestra misión es hacer una línea de bajo tipo cumbia, desde lo más básico hasta bastante avanzado. Lo primero que vamos a hacer es una línea muy básica con fundamental y quinta solamente. Nuestra armonía es Sol menor, Fa mayor, Sol menor y Re 7, ¿cierto? Y en este caso el bajo está haciendo Sol, Re, Sol, Re, Fa, Do, Fa, Do Ahí podríamos meter Por ejemplo, y lo vamos a hacer enseguida, pero primero lo básico. Es interesante que al llegar a la segunda mitad, que sería Sol, Re, Sol, Re Yo hice Fa sostenido, Re, Fa, La ¿Por qué? En este caso lo hice en negras, ¿bien? Porque si es que yo volví a arrancar con el Re, era como un poco sonso, ¿cierto? No, no está bueno Entonces mejor arranco con el Fa sostenido No va a sonar como una inversión porque está el Re acá Y eso suena, si lo pongo desde el Musescore, así Hay otras posibilidades obviamente, pero bueno, esta no es mala Si agarro esto mismo y trato de ponerle el típico ritmo de cumbia Bueno, va a resultar algo así ¿Cierto? Que sería más o menos Me cuesta un montón afinar acá porque bueno, un fretless Pero ese es el bajo típico, ¿cierto? Fundamental, tercera, quinta, uno, tres, cinco, uno Y acá de vuelta sería Ahí tenemos como la base típica, ¿bien? Todos la hemos escuchado alguna vez Y se puede hacer todo en estado fundamental No pasa nada Ahora vamos a ver otras posibilidades Quizás un poquito más ricas Porque puede ser que esto sea un poco sonso también Todo como muy paralelo Pero fíjate que aún así está cumpliendo a cabalidad Las reglas que habíamos dicho Ah, digo, más que las reglas Las responsabilidades que tiene una línea de bajo Entonces, posibilidades como extra Otras cosas que quizás podemos hacer Hacemos el mismo ritmo Pero en realidad hacemos fundamental Quinta, séptima, fundamental Entonces en vez de hacer Hacemos Ah, mira Y eso está bueno porque es cómodo en primer lugar Y segundo porque suena redondero Ahora, problema Si yo quiero hacer eso Supongamos que estoy tratando de hacer lo mismo Duplicar el patrón en el Fa Así bien paralelo, no pasa nada Me voy a encontrar con la nota repetida Y no va a ser muy lindo Que yo tenga Melódicamente no es lindo O sea, no funciona Entonces, ponlo un Sol Ah, bien Un Fa desafinado Pero bueno, no pasa nada Entonces, como que ahí ya empezamos a ganar Otro tipo de impronta Ah, la había pifeado acá Ahora sí Está bien Estaba mal escrito Tenía un Si demol Que puede ser igual O sea Medio raro, ¿cierto? Pero se puede Y aquí lo podemos dejar así Si queremos No hay problema con eso Vamos a ver cómo se escucha ahí Es un poco raro esto ¿Cierto? Que está el Re aquí Y acá no Quizá yo preferiría hacerlo Incluso Eso puede ser Y más adelante vamos a hacer Ah, un ritmo, ¿cierto? La idea sería A partir de estas cosas bien básicas Empezar a embellecerlos Con ritmos Con síncopas También con notas de aproximación Con cromatismo Etcétera Pero primero Tenemos que aprender una pequeña cosita Esto que acabamos de oír ¿Te suena parecido? ¿Te suena algo? Si te fijas El principio operativo Es el mismo Que los bajos de cumbia Tienes arpegios Que sostienen La armonía Tienes un cierto ritmo Que por más que sea Un ritmo parejo Está dándole un impulso A la música Y aparte Esto sigue siendo Una buena melodía Hay una conducción Entre las voces De esta armonía implícita Que hay A esto Señoras y señores Le llamamos El bajo de Alberto No, mentira El bajo Alberti Y como está muy de moda No me resistí Le pregunté a ChatGPT Hey ChatGPT ¿Qué es el bajo Alberti? El bajo Alberti Es un patrón de bajo Común en la música Del periodo clásico Y consiste en tocar Acordes arpegiados En una secuencia Ascendente y descendente Generalmente En corcheas continuas Este patrón de bajo Ayuda a crear Una sensación De movimiento armónico Y ritmo en la música Y se utiliza menudo Como un acompañamiento Para una melodía principal En la mano derecha Bueno Generalmente Se le llama A bajo Alberti Realmente A este patrón Si tenemos un do mayor Fundamental Quinta Tercera Tercera Quinta Quinta Y cuando cambiamos de armonía No es que Hago esto Sino que Mantengo la conducción Ahí estoy haciendo un Fa mayor Y un Sol mayor Bien Pero puede haber muchos patrones O sea Puedo hacer O puedo hacer Quizás Y ya bueno Si es parte El bajo Alberti o no A mí La verdad No me interesa Lo importante Es que es ese tipo De patrones Ahora si comparamos esto Con nuestro querido Bajo de rock Claro Hay un rol rítmico Sí Hay un rol armónico Porque están las fundamentales Hay un rol melódico Dudoso Pero sí Está Se puede optimizar Y claro Que se puede optimizar ¿Es necesario O está mal? Quizás no Porque en realidad Puede ser que eso Sea lo que necesite La música Y lo que mejor funcione Y lo que mejor haga Sentir lo que queremos Hacer sentir Pero Siempre podemos mirar Un poco hacia el lado A otros lenguajes Y decir Ey Eso está bueno Por más que quizás En estos momentos No es parte De la idiosincrasia Del rock Puede ser que puedo Meter algún bajito Con algún arpegio Puede ser que quizás Haya alguna pequeña melodía Me mande un Pedro Aznar Ahí Bueno Juguemos un poco más ¿No? Como ya tenemos Este esqueleto Que está bueno Y funciona Ahora lo que vamos a hacer Es añadirle Algunas sofisticaciones Rítmicas A través de dos dispositivos Muy claros Y básicos Pero antes Si no estás suscrito Suscríbete al canal Si está re bueno Métete a la página Creciente.net Recuerda que Si es que no sabes Leer música Y estás sufriendo Ahora y dices Están buenas las líneas Están buenas las líneas Pero no sé leer Y bueno Está bien Pero hay un curso gratuito En la página Bueno entonces ¿Qué es lo que hicimos aquí? Agarramos la misma base La misma Y lo que era una negra Lo convertimos en una corchea Con punto Bien Y una semicorchea Entonces el bajo En vez de ser Sol Re Fa Sol Va a ser Sol Re Fa Sol Re Fa Sol Fa Tiene esa figura Inclusive acá Podría poner Para volver Y eso sonaría así Y acá metí también Algunas pequeñas sofisticaciones Y con esto Porque antes yo tenía Esto Escrito de esta manera ¿Cierto? Y no alcanzo a ir De ahí de vuelta A menos que Use este pequeño adorno Este ritmo Como Que estoy metiendo Entremedio Y ahí puedo tocar El arpegio completo Y de vuelta Medio al verti ¿Cierto? ¡Ah! ¡Bien! Segunda modificación Rítmica Sería añadir Un poco de síncopa Y para eso Tuve que variar A la bata También Al bombo ¿Cierto? Para que tenga Un acento Un golpe fuerte Acá en el bombo Y no tenga Este bombo así Porque si no Iban a chocar ¿Bien? Y lo que hice fue Ligar Esto Entonces En vez de Pam Tan 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 Me queda Pam 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 Ah bueno Y eso suena así Está bueno O sea ya Ahí se pone salsera La cosa Y tiene una síncopa Como un poquito más Repronunciada En realidad Bueno y vamos A ponerle algo Más loco A la melodía Veamos que se puede hacer Que pasa si empujamos Un poco este bajo De cumbia Quizá una cumbia Más progresiva Una cosa así Entonces Por ejemplo Podemos usar Notas de paso ¿Bien? Entonces Yo podría En vez de hacer Sol Si Re Sol Hacer Sol La Si Sol Queda Queda como Un poco medieval ¿Cierto? Sí Puede ser Y acá Podría ser lo mismo Llegar al La Con un Sol Como nota de paso Medio raro ¿Cierto? Pero bueno Funciona igual Se puede ¿Cierto? Ahora Yo puedo añadir También Aproximaciones Cromáticas Por ejemplo Ir hacia un Re Y poner un Do Pero no un Do natural Un Do sostenido Y acá quizás Caiga un Si bemol Ah bueno Eso empieza a ser Otra cosa Bueno Ok Entonces ¿Qué hice? Ahí Bueno Lo toqué mal Rítmicamente Pero no importa Es la misma idea Hice un Doble Cromatismo Entonces Hice una Aproximación Cromática Que es muy Compatible Con las líneas De abajo Porque resuelven El tiempo fuerte Generalmente Y esto Que sería Doble Cromatismo Dependiendo El estilo De la escuela Le van a llamar De otra manera Cromatismo Solamente Por ejemplo Esto es más Yacístico Y me queda Ah bueno Y lo podría repetir Quizás Pero acá Voy a tener Un pequeño problema Que no puedo hacer Ese doble cromatismo Porque llego A la misma nota Y sería un poquito Aburrido ¿Cierto? Entonces acá Voy a hacer El cambio Bien Listo Y acá Y acá quizás Meto Esta notita Bueno No la hace mal A nadie Entonces ahí estoy Metiendo algunas notitas Raras Digamos Una Aproximación De un Sostenido 4 Que va a 5 El doble cromatismo Acá Que está bueno Funciona bien Entonces Cosa de buscarle Pero esas dos técnicas Son como las que Le van a venir Re bien A tu línea de bajo En cualquier estilo Ojo ¿Ves como era Un montón Lo que podías aprender Y de un estilo Que quizás No es tu estilo Y favorito Quizás Hasta no te guste La cumbia Pero bueno Si hacemos música Tenemos que abrir Mirar Hacia todos lados Y ver lo que nos sirva Más allá del gusto personal Inclusive Que está bueno Si es que quieres Que hagamos otra serie Similar Sobre el Walking bass Que es el jazz ¿Cierto? Tengo un bajo acá Y lo canto Que estupidez Pero bueno Se entiende ¿Cierto? Déjate un comentario Aprovecha de suscribirte Al canal Si no lo has hecho Visita la página web Que tenemos un montón De cosas que te pueden Interesar Y nos vemos En el siguiente video Bueno Y como no Te invito a ver otro video Mira Hay uno que está re bueno Que tenemos Sobre la melodía Como hacer una melodía Así pero Memorable